Donde yo trabajo es percepción de moto. Yo trabajo en el desarrollo de algoritmos para analizar imágenes satelitales. Trabajé en desarrollar un sistema de procesamiento de imágenes que permitiera detectar el parásito de la malaria. Trabajé de apropiar lo que ha hecho la investigación en temas de eficiencia energética y poderlo poner al alcance de la sociedad. Buscar la asociación que hay entre agentes, infecciosos y cáncer. En la parte aeronáutica he trabajado procesos industriales con árboles y actualmente estoy trabajando con páginas solares. En la parte aeronáutica he trabajado en la parte de genotoxicidad, citotoxicidad, mirando las proteínas que se encuentran en el veneno de las abejas africanizadas aquí en Colombia. En nuestro país las posibilidades de acceder a la educación superior son iguales. Donde yo trabajo es percepción de moto. Yo trabajo en el desarrollo de algoritmos para analizar imágenes satelitales. Trabajé en desarrollar un sistema de procesamiento de imágenes que permitiera detectar el parásito de la malaria. Trabajé de apropiar lo que ha hecho la investigación en temas de eficiencia energética y poderlo poner al alcance de la sociedad. Buscar la asociación que hay entre agentes, infecciosos y cáncer. En la parte aeronáutica he trabajado procesos industriales con árboles y actualmente estoy trabajando con páginas solares. Hago en la parte de genotoxicidad, citotoxicidad, mirando las proteínas que se encuentran en el veneno de las abejas africanizadas aquí en Colombia. En nuestro país las posibilidades de acceder a la educación superior son iguales. Aunque en el ITM esa tendencia también se presenta, lo cierto es que cada uno de los grupos de investigación de la institución cuenta con prestigiosas científicas. En esta emisión de contraseña hemos querido unir para las mujeres investigadoras del ITM para hablar sobre su pasión por la ciencia y conocer si para ellas su condición de género es un reto adicional. Contraseña es una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. En investigación todo es satisfactorio. ¿Por qué? Porque es que uno tiene la lupa y uno va como un Sherlock Holmes a buscar la pista y entonces tienes un rato, tienes una evidencia y vas empezando a armar un rompecabezas y cada pista que encuentras es, no, es gozo, o sea, es rico, es que investigar es, o sea, yo definitivamente me hace importar las investigaciones, a mí no me pongo en hacer nada. Si no investigamos, si no nos actualizamos, si no estamos explorando, realmente nos vamos a quedar siempre en el contexto en el que estamos. ¿Cuál es el contexto? Porque aunque ya hemos mejorado, considero que no ha mejorado, que hemos alcanzado niveles interesantes, si no lo hacemos mismos, o sea, no hemos dicho la sociedad, el mundo entero nos desplaza. No todo en el mundo está inventado y descubierto. Cuando uno hace ciencia lo que está tratando es de incrementar ese círculo de conocimiento que tiene el ser humano. Y el medir comportamientos, el poder pronosticar, predecir que una situación que te interese puedas proyectar al futuro, eso es del curioso, de la investigación desde el curioso y dejo las dos cosas. Tengo la oportunidad de incentivar a un estudiante para que también se apropie de la investigación y pueda aprender un poco más allá del contexto de su ingeniería. Yo sí veo que los investigadores en ese momento y los que estamos en las instituciones estamos haciendo algo muy poderoso y es crear escuelas, hacer que otras personas también hagan investigación, que otras personas quieran resolver problemas pequeños y que se pregunten por cómo desde su quehacer profesional pueden ayudar a resolver los problemas del país. Uno sabe que en el fondo el hecho de estar buscando un vacío en el conocimiento, sea algo básico, sea algo aplicado, al final eso aporta. El dinamismo es muy bueno. Hoy, digamos, tú tienes una formación de base y hoy estamos trabajando, por ejemplo, nosotros hemos tenido varios proyectos en virus, pero ya hoy estamos trabajando en un proyecto de leucemia, que está en ejecución, y vamos a pasar otro en un próstata y otro en cáncer que tiene que ver con café. Poder ayudar, digamos, al ecosistema, porque ahora estamos trabajando también con energía solar, entonces esa parte es muy gratificándolo, poder ver que está contribuyendo también al medio ambiente, contribuyendo a un país, contribuyendo al mejoramiento de una sociedad. Cuando yo veo un ser humano, un individuo, yo entiendo que cada uno de nuestras seis las está haciendo con las especialidades que necesita hacer y que todas van contribuyendo con nuestra especialización para finalmente tener ese ser humano completo, un resultado, una investigación puede ser, esto no se puede hacer. Por eso, si tú vas a hacer toda una justificación de métodos matemáticos, simulaciones y formulaciones para decir, mira, definitivamente les quiero decir al mundo que no entiendan a ver esto porque esto no se puede hacer, pero eso no es rico. Lo rico es que tú pienses, mira, yo, tenemos este problema y lo mejor es cuando ves plasmado, o sea, ver el prototipo, ver la idea plasmada, ver la solución y ver los resultados de eso, es lo mejor. Entonces, todos los días es algo nuevo, todos los días es algo diferente, interesante, que realmente para mí nunca va a ser aburrido. Como hemos visto, alcanzar los retos académicos y profesionales que han obtenido estas investigadoras requiere mucho tiempo y esfuerzo. Cuando regresemos de la siguiente pausa, les contaremos si estas mujeres han podido sumar a sus vidas el demandante desafío de la maternidad. Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Estás viendo contraseña. Contraseña. La videovisualencia. Sigue siendo inferior. Aunque en el ITM esta tendencia también se presenta, lo cierto es que cada uno de los grupos de investigación de la institución cuenta con prestigiosas científicas. En esta emisión de Contraseña, hemos querido unir para las mujeres investigadoras del ITM para hablar sobre su pasión por la ciencia y conocer si para ellas su condición de género es un reto adicional. Contraseña es una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi investigación todo es satisfactorio. ¿Por qué? Porque es que uno tiene la lupa y uno va con un Sherlock Holmes a buscar la pista y entonces tienes un rato, tienes una evidencia y vas empezando a armar un rompecabezas y cada pista que encontras es, no, es gozosa, es rico. Es que investigar es, o sea, yo definitivamente no he sido para las investigaciones. A mí no me pongo de hacer nada. Si no investigamos, si no nos actualizamos, si no estamos explorando, realmente nos vamos a quedar siempre en el contexto en el que estamos. ¿Y cuál es el contexto? Porque aunque ya hemos mejorado, considero que no ha mejorado, como si hemos alcanzado niveles interesantes, si no lo hacemos, o sea, mejor dicho, la sociedad, el mundo interno nos desplaza. No todo está inventado y descubierto. Cuando uno hace ciencia, lo que está tratando es de incrementar ese círculo de conocimiento que tiene el genuano. Y el medir comportamientos, el poder pronosticar, predecir que una situación que te interese puedas proyectar a futuro, por eso es del curioso. La investigación es del curioso y tengo las dos cosas. Tengo la oportunidad de incentivar a un estudiante para que también se apropie de la investigación y pueda aprender un poco más allá del contexto de su ingeniería. Yo sí veo que los investigadores en ese momento y los que estamos en las instituciones estamos haciendo algo muy valioso y es crear escuelas, hacer que otras personas también hagan investigación, que otras personas quieran resolver problemas pequeños y que se pregunten por cómo desde su quehacer profesional pueden ayudar a resolver los problemas del país. Uno sabe que en el fondo el hecho de estar buscando un vacío en el conocimiento, sea algo básico o sea algo aplicado, al final esto aporta. El dinamismo es muy bueno. Hoy, digamos, tú tienes una formación de bases y hoy estamos trabajando, por ejemplo, nosotros hemos tenido varios proyectos en vida, pero ya hoy estamos trabajando en un proyecto de UCM, que está en ejecución, y vamos a pasar otro de pronto hasta hay otro de en cáncer, que tiene que ver con café. Poder ayudar, digamos, a reconocer sistema, porque ahora estamos trabajando también con energía solar, entonces esa parte es muy gratificante para poder ver que está contribuyendo también al medio ambiente, contribuyendo a un país, contribuyendo al mejoramiento de una sociedad. Cuando yo veo un ser humano, un individuo, yo entiendo que cada una de nuestras células está haciendo cosas especializadas que necesita hacer y que todas van contribuyendo con nuestra especialización para finalmente tener ese ser humano completo. Resultado de una investigación puede ser, esto no se puede hacer, por eso sí tú hacer tu obra, certificación de métodos matemáticos, simulaciones y formulaciones para decir, mira, definitivamente les quiero decir al mundo que no intenten hacer esto, que esto no se puede hacer, pero eso no es rico. Lo rico es que tú pienses, mira, yo, tenemos este problema y lo mejor es cuando ves plasmado, o sea, ver el prototipo, ver la idea plasmada, ver la solución y ver los resultados de eso, es lo mejor. Entonces todos los días es algo nuevo, todos los días es algo diferente, interesante, que realmente para mí nunca va a ser aburrido. Como hemos visto, alcanzar los retos académicos y profesionales que han obtenido estas investigadoras requiere mucho tiempo y esfuerzo. Cuando regresemos de la siguiente pausa, les contaremos si estas mujeres han podido sumar a sus vidas el demandante desafío de la maternidad. Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Estás viendo Contraseña. Contraseña. La videovigilencia. Muy femenina, entre comillas, preescolar, o por ejemplo, educación básica primaria. No, yo pienso que es cuestión de gustos o cuestión de, digamos, de motivación por parte de los padres y hermanos. Yo soy la menor de mi casa y yo me sentía muy motivada porque mis dos hermanos mayores pues estudiaron carreras en el área de ciencias. El momento más difícil fue cuando empecé yo trabajé con la parte de equipos médicos que yo empecé en el año 2000. Incursionar en ese mundo cuando no existían mujeres que trabajaran en el campo médico fue muy complicado. Porque todos esos amigos que me decían acá no entro la mujer, acá no me tocan los equipos médicos, usted no hace mantenimiento. Entonces fue muy duro porque fue como romper una barrera y yo sabía que yo tenía que abrir mucho camino a muchas mujeres que venían atrás. Afortunadamente, afortunadamente una vez nos tocó él estaba en cirugía y se dañó un equipo y yo estaba sola en la oficina y él me dijo se va a morir el paciente. Le dijo voy yo porque me muere el paciente. Ahí él se dañó me dio toda la credibilidad cuando yo fui y pude arreglar la máquina. Pude como vencer como ese paradigma que él tenía y me pidió disculpas y ya hay muchas mujeres trabajando en el campo médico. Me fue algo muy duro porque me tocó casi. Y me dijo estar como a la sombra de mis compañeros pero después poder salir como adelante y poder mostrar que las mujeres somos capaces. Pues yo creo que no solamente es en el área de la ciencia sino en muchas áreas porque las mujeres tenemos como el compromiso también digamos el reto de lograr equilibrar todo lo que es la vida también familiar con nuestros amigos con nuestras familias ya que las mujeres somos más bajas a compartir con las otras personas donde le toco yo realmente no he sentido pues como ninguna dificultad por mi género ni ningún rechazo ni ninguna barrera era la única mujer en el grupo de más de 30 personas y yo era la única mujer en la maestría fui la única fui la única mujer pues como que estudié esta parte de ciencias aplicadas efectivamente cuando yo empecé a estudiar ingeniería éramos 150 y solo habíamos 15 había conmigo 15 mujeres en la maestría en la maestría éramos éramos 12 compañeros de los cuales 4 éramos solamente mujeres le decían a mi mamá a ver ¿por qué ella va a estudiar ingeniería eléctrica si es una mujer? es una carrera para hombres y siempre le dicen como que la mujer es por el lado humanístico y los hombres por el lado de ingeniería pero eso no tiene yo creo que es más las capacidades de cada persona indiferente que sea hombre o mujer el campo que le guste porque uno acá no tiene que correr objetos pesados uno no pierde su feminidad por estar estudiando una carrera de ingeniería hoy en día hay muchas de hecho nosotros en el programa de ingeniería de la maestría tenemos una una gran cantidad de población femenina es una lucha muy continua el que la mujer pueda estar compitiendo con el hombre lo que sí cuenta mi experiencia es que en general las mujeres en el área de ciencias aplicadas nos desempeñamos muy bien yo creo primero está el miedo a esas ciencias exactas que hay desde el colegio yo veo que desde pequeños hay que estimular a las niñas a seguir carreras de ingeniería que no únicamente son las matemáticas o la física sino que tienen cosas aplicadas y que son muy chéveres yo comparo mis estudiantes hombres con estudiantes mujeres y generalmente los estudiantes mujeres tienen muy buen desempeño básicamente porque creo yo que estamos pues digamos que tenemos una capacidad de organización ordenar las cosas o hacer las cosas de cierta manera que nos permiten solucionar los problemas a nivel de sistema general creo que las mujeres ya no están bien ya estamos rotiendo esos esquemas los paradigmas yo no creo ni que la mujer sea más sensible ni que el hombre sea más duro o que el hombre es más desorganizado o que la mujer es más desorganizada yo eso es cuando no las pienso yo pienso que hay hombres muy organizados y he conocido hombres muy organizados y hombres muy sensibles he conocido mujeres muy desorganizadas muy poco sensibles dicen que la mujer es más de detalle los hombres no han conocido hombres supremamente detallistas no de detalles pues de detalles de mira aquí falta esto ser más pulidos en diseños y cosas les cuento mi experiencia en Puerto Rico Puerto Rico tenían un programa de inclusión donde estimulaban que los grupos de investigación que los mismos programas tuvieran muchas mujeres dentro de los programas a través de qué a través de becas apoyo financiación investigación etcétera en el año que me gradué como doctora en la parte de ingeniería el 50% de graduados eran mujeres muy femeninas entre comillas preescolar o por ejemplo educación básica primaria no yo pienso que es cuestión de gustos o cuestión de digamos de motivación por parte de los padres y hermanos yo soy la menor de mi casa y yo me sentía muy motivada porque mis dos hermanos mayores pues estudiaron carreras en el área de ciencias el momento más difícil es cuando empecé todo un traje con la parte de equipos médicos que yo empecé en el año 2000 incursionar en ese mundo cuando no existían mujeres que trabajaran en el campo médico fue muy complicado porque todos a mí me decían acá no entro una mujer acá no me tocan los equipos médicos usted no venga de mantenimiento entonces fue muy duro porque yo fui como romper una barrera y yo sabía que yo tenía caries mucho camino a muchos hombres que venían atrás afortunadamente afortunadamente nos tocó él estaba en cirugía y se dañó un equipo y yo estaba sola en la oficina y él me dijo se va a morir el paciente le dijo voy yo por si fue el paciente ahí él se dañó medio cara que le diría pero yo fui y pude arreglar la máquina fue como ese paradigma que él tenía le dio disculpas y ya hay muchas mujeres trabajando en el campo médico me dijo me dijo me dijo me dijo estar como a la sombra de mis compañeros pero después poder salir como adelante y poder mostrar que las mujeres son muy capaces yo creo que no solamente es en el área de las ciencias sino en muchas áreas porque las mujeres tenemos el compromiso también digamos de la reto de lograr equilibrar todo lo que es la vida también familiar con nuestros amigos con nuestras familias ya que las mujeres son más bajas a compartir con las otras personas del entorno yo realmente no he sentido pues como ninguna dificultad por mi género ni ningún rechazo ni ninguna barrera era la única mujer en el campo de más de 30 personas y yo era la única mujer en la maestría como que estudia esta parte de ciencias de aplicar efectivamente cuando yo empecé a estudiar ingeniería éramos 150 y solo había conmigo 15 mujeres en la maestría y éramos dos dos de compañeros de los cuales cuatro y la mujer eran dos mujeres y le decían a mi mamá a ver ¿por qué ella va a estudiar ingeniería eléctrica si es una mujer? es una carrera para hombres y siempre le digo como que la mujer fue el lado magnético y los hombres por el lado de ingeniería pero eso no tiene las capacidades que cada persona es que indiferente que sea hombre o mujer el campo que le guste porque va a carlos que le coge estos pesados y uno no pierde su unidad por eso que hay una carrera de ingeniería hoy en día hay muchas de hecho nosotros en el programa de ingeniería no es que tenemos una gran cantidad de población femenina es una lucha muy compleja que la mujer pueda estar cumpliendo conmigo lo que sí cuenta mi experiencia es que en general las mujeres en el área de ciencias aplicadas nos desempeñamos muy bien yo veo primero está el miedo a esas ciencias exactas que hay desde el colegio yo veo que desde pequeños hay que estimular a las niñas a seguir carreras de ingeniería que no únicamente son las matemáticas o la física sino que tienen cosas aplicadas y que son muy chéveres yo comparo con mis estudiantes hombres con los estudiantes mujeres y generalmente los estudiantes mujeres tienen muy buen desempeño básicamente porque creo yo que estamos pues digamos que tenemos una capacidad de organización ordenar las cosas o hacer las cosas de cierta manera que nos permite solucionar los problemas a nivel a nivel de sistema general pero con las mujeres ya estamos conociendo los paradigmas yo no creo ni que la mujer sea más sensible ni que el hombre sea más duro o que el hombre es más desorganizado o que la mujer es más organizada yo eso es que no las pienso yo pienso que hay hombres muy organizados y he conocido hombres muy organizados hombres muy sensibles he conocido mujeres muy desorganizadas muy poco sensibles dicen que la mujer es más de detalle los hombres no han conocido hombres superamente detallistas no de detalles de detalles de mira aquí falta esto ser masculinos en diseños y cosas les cuento mi experiencia en Puerto Rico en Puerto Rico tenían un programa de inclusión donde estimulaban que los grupos de investigación que en los mismos programas tuvieran muchos mujeres dentro de los programas a través de qué a través de becas apoyo financiación investigación etcétera en el año que me gradué como doctora de la parte de ingeniería el 50% de graduados eran mujeres por el tiempo muchas de las mujeres yo creo que es madre lo veo uno dedica más tiempo uno como mujer tiene que dedicarle mucho más tiempo a la familia más tiempo al hogar como a ese tipo de cosas y puede pensar que eso es un impedimento para hacerlo más porque muchas veces la investigación es una cuestión de tiempo completo y hasta más yo creo que actividad de sex que realizó fuera de mi área académica y de investigación son dos principalmente una la mayoría de mi tiempo adicional fuera del ITM está dedicado a mi hija y mi hijo es preferible soy madre tengo dos hijas y pues prácticamente soy del ITM y luego estar con ellos porque no hay mucho más tiempo para muchas otras cosas además además porque venimos nuestras madres o nuestras generaciones pasadas de mujeres fueron mujeres que se dedicaban en tiempo completo y en exclusividad a sus hijos y a su familia ¿cierto? entonces a mí me parece bien difícil el papel de científica se ve reflejado también en el papel de madre porque uno sabiendo muchas cosas del funcionamiento del organismo y de todo esto lleva a que uno digamos se preocupe más por ciertas cosas uno haga más investigación de ciertas cosas por ejemplo las vacunas entonces al niño le van a aplicar una vacuna entonces uno de una vez investiga cuáles son los componentes de la vacuna la vacuna cómo se elaborada cuáles son los efectos secundarios de la vacuna entonces que los alimentos se preparan de una forma para que no se contaminen que se le desinfecta pues como por ejemplo lo jugué cosas pues muy simples pero yo trato de no ir como muy al extremo porque también uno sabe pues que por ejemplo el monoledicamento es muy importante tener contacto con lo que uno tenga que el modo pero lo que quisiera que aprendiera mi hija es eso que puede plantearse una meta y alcanzarla cualquiera que sea y hacer en el área de ingeniería o sea cualquier otra yo veo pues que uno tiene que presionar a los hijos por tender a la misma carrera de alumnos ni a ninguno que ellos son los que deciden y realmente que estudien algo que les guste mi hijo o si pusieron sean de DTM es que aprender a mí la disciplina la disciplina porque pienso yo que la disciplina que uno tiene que aprender las responsabilidades que adquiere día a día es lo más importante por el tiempo esto muchas de las mujeres yo creo que es madre lo veo uno dedica más tiempo uno como mujer tiene que dedicar más tiempo a la familia más tiempo al hogar como a ese tipo de cosas y puede pensar que eso es un impedimento para hacerlo más porque muchas veces la investigación es una cuestión de tiempo completo y hasta más yo creo que actividades que realizo fuera de mi área académica y de investigación son dos principalmente una la mayoría de mi tiempo adicional fuera del DTM está dedicado a mi hija y mi hijo preferido es leer soy madre tengo dos hijas y prácticamente soy del DTM y luego estar con ellos porque no hay mucho más tiempo para muchas otras cosas además porque venimos nuestras madres o nuestras generaciones pasadas de mujeres fueron mujeres que se dedicaban en equipo completo y en exclusividad a sus hijos y a su familia ¿cierto? entonces a mi me parece bien difícil el papel de científica se ve reflejado también en el papel de madre porque uno sabiendo muchas cosas del funcionamiento del organismo y de todo esto lleva a que uno digamos se preocupe más por ciertas cosas uno haga más investigación de ciertas cosas por ejemplo las vacunas entonces al niño le van a aplicar una vacuna entonces uno de una vez investiga cuáles son los componentes de la vacuna la vacuna cómo fue elaborada cuáles son los efectos secundarios de la vacuna entonces que los alimentos se preparan de una forma para que no se contaminen que se le desinfecta pues como por ejemplo lo jugué cosas pues muy simples pero yo trato de no ir como muy al extremo porque también uno sabe como pues que por ejemplo en monólogos es muy importante tener contacto con lo que uno tenga que es mo o lo que quisiera que aprendiera a mi hija es que puede plantearse una meta y alcanzarla cualquiera que sea y hacer en el área de ingeniería o sea cualquier otra yo veo pues que uno tiene que presionar a los hijos por tender a la misma carrera ni a ninguno que ellos son los que deciden y realmente que estudien algo que les guste mi hijo o sea que ustedes sean del ITM es que aprender a mí la disciplina la disciplina porque pienso yo que la disciplina que uno tiene en frente a las responsabilidades que adquiere día a día es lo más importante sobre todo cuando uno está enseñando que son frustrantes frustrante cuando uno llega a una aula de clase y trata y uno se dedica mucho tiempo a preparar la clave a hacer ejercicios y hay estudiantes que una vez se encuentran que realmente están ahí por llenar la silla o pues no les interesa estudiar a veces yo digo hay mucha actualmente lo que hay una moda por ir a la universidad por decir estoy estudiando más no por querer aprender bueno en realidad es que cuando uno trabaja en investigación uno hace un análisis de los resultados que espera tener pero si hay veces que aun cuando hay un análisis y una investigación ya en torno pues tal vez uno no alcanza los resultados esperados la investigación demanda tiempo tú sabes a qué horas empiezas tú no sabes a qué horas terminas si hay unos límites hay unos tiempos de entrega como de productos en cuanto a las investigaciones que están realizando pero realmente a veces el trabajo en laboratorio el trabajo de la toma de datos te lleva más del tiempo que tú pensabas ¿cierto? ¿por qué? porque te puedes encontrar con mayor información te puedes estar encontrando con otras pistas que no estabas considerando o sea hay un montón de variables que a veces no se pueden controlar entonces se hace un poco dificultoso pues como lograr en términos de un año año y medio las investigaciones que a veces uno le toca pedir prórrogas porque resulta que se me encontró otra cosa entonces toca ¿cierto? entonces cuando tú empiezas a formular y empiezas como a tener encima como personas como no mira eso no se puede hacer eso nos va a quitar mucho tiempo eso lleva mucho mucho rubro etcétera es difícil a veces creemos que hacer ciencia hacer investigación y hacer desarrollo tecnológico pues es como viene de yo me siento hago una cosa y ya salgo no generalmente la investigación requiere ser muy perseverante necesita que yo sea funcioso en mis experimentos que si no me funcionan me devuelva la conciencia y vea que sucedió y que vuelva a empezar y que vuelva a empezar entonces creo que el ser perseverante es un poco lo difícil hay que desarrollar cierta tolerancia a la frustración que al principio no se digamos no tan bueno o no todo se va a salir como debe ser cuando ya has hecho un proceso supongamos la primera vez que tú escribes un proyecto es una cosa que lleva muchísimos errores te corrigen mil veces o que sometes un artículo porque lo quieres publicar a medida que va pasando como investigador uno tiene que entender algo estamos en formación partida si eso no lo hay y la respuesta si eso no lo ha hecho nadie usted porque cree que usted lo ha funcionado pero entonces la esperanza es como bueno nosotros creemos que tenemos la técnica ahora que tenemos la tecnología que tenemos las herramientas para hacerlo y entonces entrar a convencerlo es un trabajo difícil pero lo hemos logrado lo hemos logrado y hemos abierto varias puertas la investigación es de pasión porque efectivamente te puedes encontrar un montón de cosas que te pueden frenar y decir como no es que eso no es lo mío a mí no me gusta no es hay veces que puede ser eso cuando te empiezas a encontrar información que te das cuenta que no era lo que tú estabas pensando sino otra cosa que hace que entonces te toque cambiar un montón de de hipótesis que tenías porque nosotros partimos desde hipótesis uno tiene una pregunta y uno cree que puede ocurrir algo pero resulta que no es eso igual eso también es un resultado pero es difícil cuando empiezan a encontrarse pues como con todas esas diatribas de pronto en el camino entonces para eso uno necesita tener la mente muy abierta y muchas ganas muchas ganas de seguir y seguir y buscar y buscar y seguir investigando y seguir investigando sobre todo cuando uno está enseñando que son frustrantes frustrante cuando uno llega a un aula de clase y trata y uno se dedica mucho tiempo a preparar la clave a hacer ejercicio y hay estudiantes que una vez se encuentran que realmente están ahí por llenar la silla pues no les interesa estudiar a veces yo digo hay mucha actualmente hay una moda por ir a la universidad por decir estoy estudiando o por querer aprender bueno en realidad es que cuando uno trabaja en investigación uno hace un análisis de los resultados que espera tener pero si hay veces que aun cuando hay un análisis y una investigación ya en torno pues tal vez uno no alcanza los resultados esperados la investigación demanda tiempo tú sabes a qué horas empiezas pero no sabes a qué horas terminas si hay unos límites hay unos tiempos de entrega como de de productos en cuanto a las investigaciones que está realizando pero realmente a veces el trabajo en laboratorio el trabajo de la toma de datos no es no es no te lleva más del tiempo que tú pensabas ¿cierto? ¿por qué? porque te puedes encontrar con mayor información te puedes estar encontrando con otras pistas que no estabas considerando o sea hay un montón de variables que a veces no se puede encontrar entonces se hace un poco dificultoso pues como lograr en términos de un año año y medio las investigaciones que a veces a veces uno le toca pedir prórrogas porque te hace otra que se me encontró otra cosa entonces toca ¿cierto? entonces cuando tú empiezas a formular y empiezas como a tener encima como personas como no mira esto no se puede hacer eso nos va a quitar mucho tiempo eso lleva mucho mucho rudo etcétera es difícil a veces creemos que hacer ciencia hacer investigación y hacer desarrollo tecnológico pues es como viene de yo me siento hago una cosa y ya salgo y no generalmente la investigación requiere ser muy perseverante necesita que yo sea funcioso en mis experimentos que si no me funcionan me devuelva la conciencia y vea que sucedió y que vuelva a empezar y que vuelva a empezar entonces creo que el ser perseverante es un poco lo difícil hay que desarrollar cierta tolerancia a la frustración y que al principio no te digamos no tan bueno o no todo te va a salir como debe ser cuando ya has hecho un proceso supongamos si la primera vez que tú escribes un proyecto es una cosa que lleva muchísimos errores te corrigen mil veces o que sometes un artículo porque lo quieres publicar a medida que va pasando como investigador uno tiene que entender algo estamos en formación partida si eso no lo hay la respuesta si eso no lo ha hecho nadie es que porque cree que usted lo ha funcionado entonces la esperanza es como bueno nosotros creemos que tenemos la técnica ahora que tenemos la tecnología que tenemos las herramientas para hacerlo y entonces entrar a convencerlo es un trabajo difícil pero lo hemos logrado lo hemos logrado y hemos abierto varias puertas la investigación es de pasión porque efectivamente te puedes encontrar un montón de cosas que te pueden frenar y decir como no es que eso no es lo mío a mí no me gusta no es hay veces que puede ser eso cuando te empiezas a encontrar información que te das cuenta que no era lo que tú estabas pensando sino otra cosa que hace que entonces te toque cambiar un montón de hipótesis que tenías porque nosotros partimos desde hipótesis solo tiene una pregunta y uno cree que puede ocurrir algo pero resulta que no es eso igual eso también es un resultado pero es difícil cuando empiezan a encontrarse pues como con todas esas diatribas de pronto en el camino entonces para eso uno necesita tener una mente muy abierta y muchas ganas muchas ganas de seguir y seguir y buscar y buscar y seguir investigando y seguir investigando la investigación al que pertenezco es un grupo muy grande que está actualmente muy bien posesionado a nivel nacional creo que el trabajo es muy interesante el ITM cuenta con herramientas tecnológicas y laboratorios muy avanzados y con gente muy bien preparada los grupos aquí somos muy compartidos nosotros hacemos trabajos intergrupos compartimos redes compartimos investigadores sobre el te hablo de la facultad inclusive con otras facultades de hecho si bien te fijas en el nombre de mi grupo es grupo de materiales avanzados y energía a simple vista pensaría uno que no hay mucha sinergia pero es precisamente esa diversidad de saberes lo que permite una sinergia muy interesante y por ejemplo al momento de plantear un proyecto de investigación se puede atacar desde diversos diversas áreas de la ingeniería por ejemplo es duro tu trabajo del ITM es duro pero es muy enriquecedor es de mucha responsabilidad en el último proyecto no me daba algún compañero me explicaba el otro venía o sea siempre se encuentra uno con gran motivación y gran apoyo en el ITM es en particular hay que hacer un trabajo que se diferencia de lo que me venía acostumbrado porque tiene que ser muy interdisciplinario ¿cierto? acá el fuerte son ingeniería yo no soy del área de ingeniería entonces muchas veces si toca tratar de meterse en esa área del otro en particular acá hay pienso que hay un ambiente o por lo menos en el equipo en el que yo trabajo de mucha colaboración de mucho colegaje entonces siempre por ejemplo cuando tratamos de pasar los proyectos o tenemos que hacer una nueva propuesta o tenemos un nuevo reto pues académico sea para el programa la facultad o la institución siempre trabajamos en equipo respetando los saberes del otro es maravilloso porque es que es una combinación completa de saber se hace el saber transversal y se hace para todos se hace lineal es como un mismo lenguaje donde todos hay una cosa que es fundamental y es que todos tenemos el mismo hacer y es investigar no solamente estar en un área específica y centrar en esa área específica sino digamos aprovechar el conocimiento y la experiencia de mis colegas para formalizar o formular propuestas de investigación que sean digamos con un enfoque más integrador que le miremos este trabajo y lo hacemos pero para qué el ITM tiene una ventaja grandísima y es que agrupa a la mayoría de investigadores en el parque y que es como el espacio para los investigadores esto permite pues que tenga investigación al que pertenezco es un grupo muy grande que está actualmente muy bien posesionado a nivel nacional creo que el trabajo es muy interesante el ITM cuenta con herramientas tecnológicas y laboratorios muy avanzados y con gente muy bien preparada los grupos aquí somos muy compartidos nosotros hacemos trabajos intergrupos compartimos redes compartimos investigadores sobre te hablo de la facultad inclusive con otras facultades de hecho si bien te fijas en el nombre de mi grupo es grupo de materiales avanzados y energía a simple vista pensaría uno que no hay mucha sinergia pero es precisamente esa diversidad de saberes lo que permite una sinergia muy interesante y por ejemplo al momento de plantear un proyecto de investigación se puede atacar desde diversos diversas áreas de la ingeniería por ejemplo es duro su trabajo en el ITM es duro pero es muy enriquecedor es demasiado enriquecedor es de mucha responsabilidad fue mi último proyecto no me daba algún compañero me explicaba el otro venía siempre se encuentra uno con gran motivación y gran apoyo en el ITM en particular hay que hacer un trabajo que se diferencia de lo que me venía acostumbrado porque tiene que ser muy interdisciplinario ¿cierto? acá el fuerte son ingenierías yo no soy del área de ingeniería entonces muchas veces si toca tratar de meterse en esa área del otro en particular acá hay un pienso que hay un ambiente o por lo menos en el equipo en el que yo trabajo de mucha colaboración de mucho colegaje entonces siempre por ejemplo cuando tratamos de pasar los proyectos o tenemos que hacer una nueva propuesta o tenemos un nuevo reto pues académico sea para el programa la facultad o la institución siempre trabajamos en equipo respetando los saberes del otro es maravilloso porque es que es una combinación completa de saber se hace el saber transversal y se hace para todos se hace lineal es como un mismo lenguaje donde todos hay una cosa que es fundamental y es que todos tenemos el mismo hacer y es investigar no solamente estar en un área específica y centrar en esa área específica sino digamos aprovechar el conocimiento y la experiencia de mis colegas para formalizar o formular propuestas de investigación que seas que sean digamos con un enfoque más integrador que le miremos este trabajo y lo hacemos pero para qué el tema tiene una ventaja grandísima y es que agrupa a la mayoría de investigadores en el parque que es como el espacio para los investigadores esto permite pues que tengan también a pesar de que de que he dicho que las dificultades en los recursos el parque pues es tiene unas instalaciones excelentes para hacer investigación tenemos muy buenos equipos y también muy muy buenos recursos humanos allí hay pues investigadores de diferentes áreas entonces ese espacio permite pues que que hagamos digamos que que hagamos transdisciplinariedad en los trabajos que realizamos en el laboratorio por ejemplo tenemos estudiantes de ingeniería biomédica también a pesar de que de que he dicho que las dificultades en los recursos el parque pues es tiene unas instalaciones excelentes para hacer investigación tenemos muy buenos equipos y también muy muy buenos recursos humanos allí hay pues investigadores de diferentes áreas entonces ese espacio permite pues que que hagamos digamos que que hagamos transdisciplinariedad en los trabajos que realizamos en el laboratorio por ejemplo tenemos estudiantes de ingeniería biomédica que hemos desarrollado esto ha sido todo por hoy en contraseña los invitamos a que nos sigan en nuestro ¡Gracias!